Feliz día de las madres, querida madrecita Feliz día de las madres, querida madrecita Fue a mí el más grande Como olvidarte si eres quien me trajo al mundo Como eres grande, desinterestar y puro Cuando yo muera que me sepulten contigo Para estar juntos como cuando vine al mundo A Dios siempre le pido, te guarde a cada instante, porque eres el amor, porque eres el amor, pa' mí el más grande. Como olvidarte si eres quien me trajo al mundo, tu amor es grande, desintestado y puro, cuando yo muera que me sepulten contigo, para estar juntos como cuando vine al mundo. A Dios siempre le pido, te guarde a cada instante, porque eres el amor, porque eres el amor, pa' mí el más grande. Gracias. Gracias. Gracias.